En mi mente estás como una adicción que se siente Pasas el umbral de la intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad En mi mente estás palpitando a mil Diverte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós Es morir en mí, es dejarme a mí Mi libertad se termina en ti Y sentirte cerca de nuevo es saber Que te estoy amando ¿Cómo dice? Tú, dejas que no trae justamente en ti Tú, locura tú Me andas a tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, silente y sutil Entre cada árbol, entre cada seguridad Y es que has hecho lo que tú quieres Y tú, silente y adela lo que has deseado A tu cuerpo, a tus planas, a tu entorno Tus afectos, tú me has enviado Y en todo, y en todo vives tú Todo no llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, locura tú Me ando con mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil Me entrega a átomo Me entrega a la célula Y en todo, y en todo, y en todo La palma de la marca Arriba, arriba, palma Siempre me traiciona la razón Y me doy No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harto de robar Como una moría Vivir así Pará, pará, que lo canta La palma es arriba No quiero más vida Que subir a lo mía Vivir así Vivir así es Morir de amor Soy mendigo De sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más Que eso Melancolía La palma es arriba La palma es arriba La palma es arriba La palma es arriba La palma La palma La palma Oye Un día Dos a dos A vivir El grito de la soltera No debemos de pensar Que todo es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Más de que pase un momento Y volveremos a querernos jamás Más de lo que cabe El mundo Nos ha dividido Un futuro tan incierto Nos ha preocupado Uno de los pasos vivos Hay que separarse Más de que te mostras maletas Antes de emprender el viaje Lo cantas tú Para no marchar Tú me das amor Tú no podrás faltar De cuando falte todo a mi alrededor Tú no podrás faltar De cuando falte todo a mi alrededor Tú no podrás faltar El amor El amor Gracias.